El miércoles una conocida revista hacía saltar todas las alarmas sobre la salud de Alex Lecchio, 25 años, hijo de Ana Obregón, 63, y Alessandro Lecchio, 57. Jaleo se ha puesto en contacto con el joven que asegura, en exclusiva, que, está todo bien, no hay de qué preocuparse, son las primeras palabras del incipiente empresario. Una declaración escueta y clara solo un día después de los rumores, que surgieron tras las imágenes que publicó 10 minutos, en las fotografías se pueden ver a Alex Lecchio acompañado de sus padres y de su novia, Francisca, entrando con cara de preocupación en el memorial Sloan Kettering, Stanser Center, Alex Lecchio en una imagen de sus redes sociales, según esta publicación, La familia se desplazó hasta Nueva York el pasado 8 de abril. Al llegar a la ciudad estadounidense tomaron un taxi con dirección al Bentley Hotel, donde estarán alojados durante toda su estancia, que podría alargarse hasta un mes, tras dejarlas maletas y descansar un rato, los cuatro se desplazaron hasta el centro médico donde estuvieron. Toda la tarde, surgió la preocupación por el estado de salud del joven porque esta revista también mencionaba que solo dos días antes del viaje a Nueva York padre hijo habían visitado otro centro médico en Madrid, como consecuencia, fueron muchos los medios que se hicieron eco de la noticia, especulando sobre el estado de salud del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, unos rumores a los que Alex ha querido contestar ahora a través de este medio, más información, Ana Obregón y Lecchio, muy preocupados por su hijo Alex.